Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en Nark Y hoy que vamos a hacer, pues vamos a irnos al reino de Nazgul Porque Boti me ha chivado que hay algo que está pasando allí Que han visto al brujo hacer cosas raras, extrañas y ha oído una explosión Y se ha venido rápidamente para avisarme a mi de que está pasando Vale, para decirme, ven para acá loco, porque algo está pasando aquí Y quiero que hables con el rey brujo que está loquísimo de la cabeza allá Y está haciendo tonterías Así que vamos a ir primero a ver qué está pasando allí Porque hay cosas muy extrañas, están pasando cosas muy extrañas aquí y yo no entiendo el porqué ¡Yepa! ¿Qué ha pasado? No oigo nada raro, ¿qué ha pasado aquí? Por fin llegamos ¿Qué ha estado pasando? El brujo, el brujo que al final no estaba haciendo Glory Coins ¿Qué estaba haciendo? Pues quitándole las almas a todas las personas del pueblo Cada vez menos Por eso necesito que vengas a ayudarnos ¡Hostia loco! Pero yo no me trajo la ropa de combate ni nada Pues hay que venir preparados porque basta hacer una lucha muy dura ¡Hostia! Pues... ¿Seguro, Boti? Sí, sí, nosotros éramos como 40 aquí en el pueblo Y quedamos nomás 3 o 4, macho El rey cada vez va cogiendo más gente ahí para su torre Dios santo bendito O sea, que eso era lo que estaba haciendo el otro día Que usted estaba ahí hablando en voz bajita Diciendo... Estaba yo hablando con Jack que ya no existe Lleva dos semanas o tres desaparecidos desde aquella vez Que estuvimos hablando No se le volvió a ver Se acercó a la torre a investigar un poco sobre esos gritos que se escuchaban Y desapareció ¡Hostia! Pues... Pues entonces me tengo que ir a vestir, ¿eh? Así que... Ahora vengo Me voy a vestir que no tengo ropa Yo estoy preparadísimo Ya tengo mi mega ropa de combate Pero parece pelear ahora Hombre, si hay que pelear ahora podemos pelear ahora Pero yo no sé Si el tío dice que va a ir a nuestra nación Vale más que... O sea, refugiarnos en nuestro pedazo de muralla Porque esta muralla es una poco caca Así que deberíamos dar una alarma general Para que la gente vaya preparando la defensa Por Rami Esto es cosa tuya que digas, Farami Si Y... Yo voy a hablar con aquel hombre arriba Vamos... Vamos nosotros todos para arriba Y mientras contacta con la gente para que prepare la defensa Pero Boti, dime las circunstancias de la vida ¿Cómo está? La cosa está muy difícil Pero que se ha vuelto... Se lo estoy escuchando No, no, muy agresivo Eso es que escuchan voces, gritos Hostia Y tiembla mucho el suelo No sé qué pasará Que tiembla mucho el suelo ¿Qué cojones pasa? Vamos a ver A veces tiembla todo el reino Hostia, vamos a ver Dios mío Me cago en todo lo que se menea Eso es lo que estaba diciendo Boti Lo que escuchaba Dios santo bendito ¿Y eso? ¡Está rompiendo la favela! ¿Quién es? ¡Tú! ¿Qué mierda? ¿Qué se hizo Paco? ¡Asqueroso! ¡Mira mami! ¿Es el rey? ¿Es el rey? ¿Es el rey brujo? ¿Mosquitos? ¿Qué? ¿Qué mosquitos me están molestando? ¡Hostia! ¡Rey brujo! ¿Pero qué has hecho asqueroso? Transformarme Pero, pero a ver, a ver Vamos a apagar todos ¿Vamos a apagar todos? ¿El qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira! Cuidado Paco No te tengo miedo Que lo sepa Espera, espera, espera ¿Pero qué estás haciendo? Estás destrozando tu propio reino Pero eres una basura Eres un asqueroso Estás destrozando tu propio reino Necesito almas Ya no me importan reino ¿Qué no te importa? ¡Hostia! ¿Pero y qué? Tío, 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 tío ¡Ah! ¡Le voy a disparar las pelotas! ¡Que lo sepas! ¡No te tengo miedo! ¡Basura asquerosa! ¿Qué qué? ¡Pelea! ¡Soy destruido! ¡No hay que hacer destruidos! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Loco! ¡A ver, a ver! ¡Son como picaduras! Relájate un poco, ¿vale? Que te veo estresado Te veo muy estresado y muy grande ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No te me acerques mucho, eh! ¡Que me enfado! ¿No te vas a enfadar? ¿Enano? ¡No te tengo miedo! ¿Tú qué quieres? ¿Qué pretendes? ¡A ver, te has transformado en esta cosa más fea de lo que eras antes! Pero soy el más poderoso de este mundo Sí, no te queda nada para ser más poderoso Tengo a alguien en mi mano que yo sé que le temes mucho ¡Tengo a Lich! Eso es imposible Sí, la he invocado Y tiene que estar llegada, ¿eh? O eso espero No creo que tengas tal poder ¡No! Pues... Es un farol Un farol y un huevo en vinagre ¿Qué te crees? ¿Que puedes destruir esta nación y quedarte tan tranquilamente, eh? Que sé que me he enterado que quieres ir a por mí No solo queda en esta nación La siguiente es la tuya ¡Y un huevo! Y toda tu gente ¡Y un huevo en vinagre! Necesito sus almas Para poder transformarme ¿Para poder transformarte en qué? ¿En otra cosa más fea? Más fea Pero más fuerte ¡Y un huevo! ¡Toma! ¡Te disparo en las pelotillas! ¡Hostia! ¡Corre, corre, loco! ¡Para mí! Paco, Paco, Paco ¡Rajemos, rajemos, Paco! ¡Para mí! ¡Has mandado en la defensa nuestra! ¡Hostia! Sí, eh... Está... Pero necesitamos más gente Necesitamos reclutar a la gente de este reino No vamos a... ¡Sí, sí, sí! Señores, supervivientes, locos Veniros conmigo si queréis sobrevivir Si no, morid Veniros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia, hostia! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene todo! ¡Hostia, el maldito! ¡No te tengo miedo, basura asquerosa! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Corremos, corremos, corremos, señores! ¡Corremos, corremos, corremos! ¡Que corren muchos, malditos! ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Dios santo, ha muerto alguien! ¡Vos! ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para mí, monta! ¡Monta! ¡Monta, monta, monta! ¡Que viene! ¡Que es que los dos! ¡No te tengo miedo! ¡Te voy a picar la cara! ¡Te pico la cara! ¡Ay! ¡Ah, hostia! ¡Ay, ay! ¡Dios santo bendito! ¡Mira, mira! ¡Se pasa la muralla y se nos va, eh! ¡Dios santo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no! ¡Vámonos a preparar nuestra defensa, loco! ¡Dios santo bendito! ¡Mira, mira qué maldito! ¡Se va a destrozar toda la nación! ¡Dios santo! ¡Va a destruir todo el reino! ¡Su reino! ¡Su propio reino! ¡Su propia gente! ¡Has visto cómo les trata! ¡Les trata malísimo! ¡Unicornio! ¡Pero no pasa nada! ¡No llegará a destruirnos a nosotros! ¡Uniros! ¡Vámonos! ¡Vamos a unirnos los que quedan vivos de la otra nación! ¡Del otro reino! Y vamos a machacar al tonto este Por este tonto que se cree Que transformándose en esa mierda Va a poder con Paco Sánchez Y un huevo en vinagre Bueno señores Hoy se decide la vida de la humanidad Viene el asqueroso aquel Con un montón de zombies Así que Hay que estar preparados ¿Vale? Yo voy ahí en mi rex Ese que está ahí Para mí Tú vete en el balro que está al lado Te lo presto Bueno Algunos de ustedes Coged otros dinos ¿Vale? De los que están ahí Ya sea los perros O sea Los dragones que están allí También podéis usarlo Vamos a ver qué pasa señores Voy a subirme a la torre de vigía Ustedes pillan los dinos Y esperar aquí Hacerle caza para mí Que es el que lleva la orden Dios mío Mira todos los cadáveres que hay Dios santo bendito Vale Vamos a subir La parte de arriba Vamos ahí En la zona de vigía Que es aquí Donde está la torre esta Aquí Que aquí tenemos los dinos Preparados para Bombardear Estos dinos bombardean Así que Vamos a esperar Coño Que susto loco Era el dragón este Coño Tu puta madre Atacad Mandad la primera oleada Va, va, va Que va la primera Va, va Roba todo Atacad Atacad Asqueroso Dios, Dios ¿Dónde vas tarde? Que va a morir Estaba Venía acá Venía acá Estaba Estaba Está pegando Está pegando ahí Dios Santo bendito Dale 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 con todo Lo que tenga Far a mí Que no venga Tío, 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 tío Quiere machacar Todo lo que tenga Eh Ah, sí Se vaya a todo Mantenemos Mantenemos Perros atentos Mantenemos posición Señores Que se entretenga Que se entretiene Con ellos Quiere aniquilarnos A todos No solamente A los Hostia A todos los Red Tío, tío, tío ¿Qué pasa? ¿Qué? Está sufriendo Eh, asqueroso ¿Qué te creías? Ahí van Ahí van Ahí van Dios Santo bendito Que viene Venga Venga Machacarle Machacarle Las pelotas Bombardero Bombardea Loco Hostia Hostia Que me ha dejado Inconsciente Loco Me ha dejado Drogado Con una Esos Magia Me cago en tu Madre Dios Muere Carroña Hostia Dios Santo bendito Este tío Tiene muchas Magias Dios 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 What the fuck Tío Boti Boti Prepárate Loco ¿Qué estabas Haciendo Tío? Voy Voy por armas Venga Corre Capárate el reino Que me dejaste Y se ha tirado Ya lo sé Lo siento Atacad Atacad Señores Todos Atacamos Con todo Ya A la muerte Subita Dios Santo bendito Que maldito Dios 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 No Va por Chicuelo No Chicuelo Ha muerto No te perdonaremos Nunca Brujo Asqueroso Atacamos Paco Estoy jodido Ahora Ahora Dios 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 Va a atacar Todos Los res Y todo Dios Santo bendito Tuve una guerra Muy jodida Hasta tarde Dios Otra vez La magia Quitalo Quitalo La magia No Y otra vez Me cago en su madre Que tramposo Es Es un tramposo Asqueroso Basura Eso Eso El bombardero Bombardea Todo lo que Tenga Dios Santo bendito Nos está matando A todos Loco Necesitamos A Lich Poti Lich No ha venido Nos ha vendido Me da Van todos Los dragones Si Por fin Por fin ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Carroña A transformar En esta basura Eh Está movido Se mueve Se mueve Reventarle Escupirle Cagarle Encima Cagarle Le voy a pegar una caca Bueno Bueno No tomo No me caga Si Dios Santo bendito Dios Dios Mío Jajajaja El brujo No valía Este era un caca ¿Qué se está creyendo? Tío Toma Venga señores Que les invito Que les invito A una cervezoide Venga Los mejores De los mejores Jajajaja ¡Hostia! WTF Nos está engañando ¿What? ¡No! 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 ¡Nuestro reino! ¡No! ¡Me cago en tu raza! ¡Era mentira! ¡Entonces no era él! ¡Loco! ¡Qué cabrón! ¡Será carroña! ¡Deberían morir! ¡Asqueroso! ¡Estás muertísimo! ¡No nos engañes! ¡Qué maricona! Dios Nos están invadiendo Sus invocaciones Dios ¡Hostia! No sé si podremos con este No, no, no Estamos muy jodidos No tenemos nada ya Dios santo bendito Nos está reventando Tío ¡No! ¡No sé qué hacer loco! ¡Estamos jodidos! ¡Nos ha atacado por la espalda! Es más listo de lo que parecía Sí Sí Yo creo que sí ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Está atacando? Está aquí Está aquí Llegó Llegó ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Liche! ¿Dónde está? ¿Está pegándole? Sí, sí, sí ¡Bien hecho! ¡Míralo ahí! ¡Lo veo, lo veo! Sí No ha venido a rescatar Como dijo Y son los dos Son los dos Tío, 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 tío Hay que matarlo Y ya, señores Está un cuarto ya El maldito Señores Oye Asamblea Asamblea aquí detrás Vamos, señores Vamos a tener que abandonar Nuestro reino No, tío Te dios un balazo en el culo De paso Asqueroso, tío No podemos hacer nada Voy a mandar a este ataca Ataca, loco Reviéntale la cabeza Te dejo aquí Te dejo todo Eres mi heredero Resexo Ha vivido mucho tiempo ¡Al ataque! ¡Venga, Resexo! ¡Ataca! ¡Reviéntale la cabeza! ¡Pero qué tonto eres, tío! ¡Está para allá! No me seas tonto, tío Ataca, Resexo Te confío en ti Te lo juro No, pasándole Dios santo Bendito No tenemos que ir Tenemos que abandonar esto Dios santo Una de las cosas que me había dicho Lich ¿Dónde se fueron estos? Una de las cosas que me había dicho Lich Era Dejarme Yo mataré Mentira Pero yo lo dejo ahí Lich Mátalo Lich Es tu poder Nosotros lo hemos hecho Nosotros hemos invocado Al dios este asqueroso Al brujo asqueroso Él se ha hecho con el poder de todo Pero un rey vivo Es un rey que puede volver a gobernar Así que yo me voy Y que se quede Lich Con el paquete Lich Te lo encargo de verdad Me quita el sombrero para ir bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos No Mi castillo Mi imperio Mi vida Nos vamos de aquí Señores No podemos hacer nada Tío Es muy poderoso Tío que no se muere Que ese asqueroso Están pe... Pobre pescado Pues señores Nos tenemos que ir Yo creo que ni Lich Va a poderlo Están peleándose ahí Está el benévolo Lich Y el otro Que es normalito Yo no sé Estarán peleándose En base de hostias ahí Pero... Yo me voy, ¿eh? Yo no sé ustedes Pero yo prefiero irme Incluso ellos dos Van a morir ¿Tú crees? Es mejor irnos Y no hay ninguna estrategia Más que podamos hacer No quiero Perdimos todos los Dinos Que correr como héroes Eso Correr como héroes Y escribiremos muchos libros Sobrevivir hoy Para luchar otro día Exactamente Y crearme un imperio nuevo Que esté... El tío este A ver Él tiene un problema Él sin nosotros No puede salir de aquí Y si nosotros nos vamos Se jode Y se queda encerrado En este mundo Eso es cierto Y sin almas Que alimentarse Va a desaparecer Sí Me dijeron una cosa, ¿eh? Pues en... Me dijeron Pues eso que se joda Me dijeron que allí En el horizonte Hay unas nuevas tierras Que dominar Podemos ir para allá Y haciendo con esas tierras También Hombre, entonces Vamos Estaría muy bueno Sí, yo creo que sí, señores Así que venga Vamos a montar nuestro barco Y a esas tierras nuevas Y prometidas ¡Vámonos! Me cago en tu raza Que lo sepa Basura Quédate ahí No me importa Vamos a conquistar Otras tierras, señores Eh, eh Eh, no hay gasolina ¿Alguien tiene gasolina? Eh, estamos jodidos Voy a por allá Tengo mi casa Ahí voy Hostia, no Tu casa, loco Que te va a matar No vayas para allá ¡Hostia! A ver Venga Venga Pilla rápido gasolina, loco Que sin gasolina No podemos salir de aquí Este plan de fuga Tiene lagunas, eh Hostia Que susto Dios ¡Ponlan! ¡Dame gasolina! ¡Dame gasolina! ¡Dame más gasolina! Hostia, esto es mucha gasolina Toma, Paco Este, este, ya tenemos gasolina Creo ¡Eh, Gloricoin! No, mis últimos Gloricoin Ya no tengo Gloricoin ¡Ostres! ¡Mi Gloricoin! Dios santo Ahora soy muy feliz Ya puedo irme De este mundo asqueroso Pero al menos tengo Gloricoin Tío Hasta las moscas huyen del castillo Mira la mosca ahí Hasta huye Pues nos tenemos que ir de aquí No me ha quedado otra opción Les llevaré a unas tierras prometidas ¡A unas tierras de lujo! Dicen No sé si llegaremos ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Y más allá! Dicen